No, no, no. No se preocupe. Ya nos hemos puesto en contacto con uno de nuestros talleres. ¿Hay algo más que pueda hacer por usted? No, no. Eso es todo, gracias. A menos que tenga una máquina del tiempo para volver atrás. ¿Disculpe? Nada. Tonterías mías. Es que no era una moto cualquiera. Era un regalo muy especial de mi madre. Bueno, no se preocupe. Seguro que su madre entiende que haya tenido un pequeño golpe. A todos nos puede pasar. Es que le ha vuelto a cagar. Esa moto no es solo una moto. ¿Y eso? ¿Por qué? Pues que mi madre me la regalara significaba que confiaba en mí. Ella siempre le ha tenido pánico a las motos, ¿sabe? Como la mayoría de madres. Pero no tenemos pánico a las motos, sino que a nuestros hijos les pase algo. Ya, bueno. Es que yo soñaba con tener una moto desde pequeño. Se la empecé a pedir a los catorce. Cada cumpleaños queda navidad y solo lo conseguí cuando fui a la universidad. Es que los hijos hacéis lo que queréis con nosotras. Me la regaló en mi último cumpleaños. Ahí estaba. Delante de nuestro garaje. Con un lacito rojo en el manillar. Me puse a llorar como un bebé. Aquel regalo significaba que mi madre confiaba en mí. Ya, entiendo. Mira, yo solo quiero que la moto esté reparada cuanto antes para que nos entere. Marcos. Sí. ¿Puedo decirte una cosa? Claro. Como madre. Al final se va a dar cuenta de lo que le ha pasado a la moto por muy rápido que la arreglemos. Nosotros, las madres somos así. Lo sabemos todo con solo miraros a los ojos. Ya. La moto va a quedar como nueva. Pero no la engañes. Lo único que nos importa a las madres es que vosotros lleguéis bien nada más. Tienes razón. Y por la moto no te preocupes, que nosotros nos vamos a encargar de todo, ¿vale? ¿De todo? Bueno, de todo, todo no. Tú cuentas el va a tu madre. Sí. Se lo voy a contar. Hoy. Hoy. Sin falta. Hoy. ¡Ala!